todavía no sabemos cuál será el costo total, sabemos que es un 10% más de lo que se estaba precisamente pagando. Después hay que ver el otro costo, la fibra E, que también se ha anunciado ya su cancelación y por rato pago anticipado. Y estos son 1.600 millones de dólares que son en deuda precisamente a través de la fibra E y que, bueno, tendrán que llegar a un acuerdo para este pago anticipado. Estos pagos se iban a hacer con el flujo de las operaciones del aeropuerto y ahora habrá que ver de dónde sale el dinero para poder pagarlos. Y la otra parte es también el costo de oportunidad, que es quizá lo que más costará al país, no en este dos o tres años, sino en los próximos 25, 30 o 40 años que estaba planeado funcionar y aumentar la capacidad de operaciones de este aeropuerto. Así que el costo de oportunidad es también un elemento interesante que debemos observar hacia futuro. México, la Ciudad de México, pierde una gran conectividad porque el operar tres aeropuertos de forma simultánea impide precisamente que haya la conectividad de las personas que vienen del extranjero para luego viajar a otras partes del país y de las personas del país para viajar, desde luego, que también tengan la conectividad en los aeropuertos. Falta todavía mucho que resolver y hay muchas dudas todavía sobre cómo precisamente se llevará a cabo la operación de este sistema de aeropuertos que está considerando el nuevo gobierno. Por lo pronto, todavía no sabemos bien los costos totales que según el anterior José Antonio Mil, el anterior secretario de Hacienda y candidato a la presidencia, pues son de 145 mil millones de dólares hacia los próximos años. A eso yo creo que también, y esto me lo va a responder Andrea, a esto también hay que sumarle la incertidumbre en los mercados. Y eso incluso el Banco de México lo hablaba, entre una de las cosas que tenemos a enfrentar como reto en este 2019 es justamente esta incertidumbre por la cancelación del aeropuerto, Andrea. Claro, lo que pasa con esta decisión es que es la manera en la que se hizo, con una consulta que mucha gente dudó de la forma en la que se hizo, de si estaba bien representada la población, cómo se contaron los votos. Todo eso lleva a una incertidumbre de qué políticas va a llevar Andrés Manuel López Obrador en su presidencia y de si esto se va a llevar a otro tipo de proyectos, a la reforma energética, por ejemplo. Entonces surge una incertidumbre de qué es lo que viene para todo el clima de negocios en el país. Ahora, José Manuel, se había hablado que esto se iba a pagar con el famoso TUA, este impuesto. Bueno, algunos no me llaman impuestos, pero yo creo que sí, que es un impuesto por el uso de aeropuertos. Pero, finalmente, ¿cómo? Si no da, a mí las cifras no me dan. Esa cantidad de dinero, ¿cómo finalmente la va a lograr el gobierno de México pagar, por un lado? Y si no, al final también va a tener que sacar y endeudarse por este tipo de cuestiones. ¿Cómo tú lo ves? Esa es una de las grandes dudas que tienen los inversionistas y, desde luego, los que ven las finanzas públicas. Recordemos que de 2015 a 2018, el gobierno federal, con gasto público, ejerció o dio precisamente al grupo aeroportuario de la Ciudad de México 11 mil millones de pesos. Recordemos que la obra supera los 13 mil millones de dólares y podría quizá duplicarse. Pero, aún así, el gasto que el dinero público se estaba ejerciendo, era una parte más pequeña de lo que iba a representar el costo total de la obra que estaba financiado con lo que dices. Con el derecho, este derecho de transporte, de uso de aeropuerto, que precisamente esta tarifa era la que iba a estar pagando las obras hacia futuro. Ese es uno de los elementos más importantes. El otro es lo que consideraban precisamente la incertidumbre. Hemos visto cómo el riesgo país ha aumentado. Esto es decir, la diferencia en las tasas de interés que se tienen que pagar en México respecto a otros países han ido en aumento y esto es parte de la incertidumbre.